Yo quiero hip hop, tú quieres más, yo quiero hip hop y no puedes parar Y ahora ves, ves el mundo, tú ves, ves el mundo y ven aquí que vamos a empezar Te creías que esto era solo una moda que se acabaría pronto, que no duraría una hora Pero ya, ya lo ves que estás equivocado, han pasado 20 años y seguimos aquí Baila el breakdance, no pienses no que el breakdance no lo baila ya Nadie hoy mueve tu cuerpo, sí, enséñanos, sigue bailando al ritmo del beat, vamos Mi nombre es, ya sabes, mi niñato y mi pandilla se llama la vaca Escucha las rimas de este en sí, controlando el micrófono TLS están en la casa, mis colegas los toquen y bachar mía La gente de mi barrio ya sabe que el deleite de los ratos nunca morirá No morirá, no, 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 porque somos muchos más de los que piensas No morirá, no, 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 los B-Boys son muchos más de los que piensas Yo quiero hip hop, quieres más, yo quiero hip hip hop y no puedes parar Y ahora ves, ves el booty, ves el booty, el niñato te lo va a enseñar De la V a la A, ahora la B, de vuelta a la A La G y la U, la A otra vez, la N y la O El puto niñato en el escenario con el micrófono Y sus cuatro hermanos, instrumento en mano, la vaca guano Son muchos años ya, cantando rap y por fin llega el momento de la verdad Ahora escuchas mi mierda por primera vez, pero llevo escupiendo mierda mucho tiempo atrás Y digo 1, 2, 3 y ya estamos preparados para empezar Y digo 1, 2, 3 y si quieres lo puedes comprobar Y todo el mundo dice 1, 2, 3 y ya estamos preparados para bailar Y dice 1, 2, 3 y la vaca guano con su ritmo se apodera del lugar Pinta las paredes, pinta las paredes, pinta las paredes de colores diferentes Y pinta las paredes, pinta las paredes Y cuando acabes con las calles, empieza con los trenes Tú tienes hip hop, no puedes más, tú tienes hip hip hop Y no quieres parar, ahora ves, ves el booty, ves el booty, ves el booty En si tú te lo va a enseñar Sube al tren, sí, penetra en él, ¿a qué esperabas para encontrar? La magia, la vida, colores y risas, toma parte ya en nuestro clan Puede ser verdad o puede que formes parte de una ilusión Pero lo importante es que formes parte, baila con la vaca guano Inténtalo de nuevo, no pienses que la vida es como un juego al que puedes perder Escucha mi mensaje directo y salvaje al otro lado del micrófono Yo digo 1, 2, 1, 2, 3, check the migri migri microphone on the beat Yo digo 1, 2, 1, 2, 3, everybody in the house with me Yo digo 1, 2, 1, 2, 3, check the migri migri microphone on the beat Yo digo 1, 2, 1, 2, 3, everybody in the house with me ¿Qué te parece? ¿Crees que tu ansia? ¿Cuál es lo que aquí se cuente? No te has equivocado con la vaca guano, que quede como la cún de claro Debes saber que si Mahoma no va a la montaña no va a pasar nada Pues aquí está la montaña y tú eres Mahoma Toma hip hop, toma hip hop, toma Para, para, poder, poder, coge, coge el ritmo que hay aquí Hacer, acércate, acércate a mis hermanos Grita con nosotros, vamos, yo quiero hip hip hop Tú quieras más, yo quiero hip hip hop Y no voy a parar de cantar A tu lado, como un hermano más La banca Wanda y TLS en la casa están Sin dar más vueltas, esta es la quinta Me dejó en el tintero, una más Pero hay tiempo que acabo, el alón, el clavo Me falta la sexta, que viene y va Corre, busca, compra, compara No habrás oído nada parecido Al que te canta, se despide, me despido Yo quiero hip hop, quieres más Yo quiero hip hip hop y no puedes parar Y ahora ves, ves el movie, tú ves, ves el movie TLS te lo va a enseñar Yo quiero hip hop, tú quieres más Yo quiero hip hip hop y no puedes parar Y ahora ves, ves el movie, tú ves, ves el movie La banca Wanda te lo va a enseñar ¡Suscríbete al canal!